Hay muchos objetos en Lumion 12, algo así como 6400, todo lo que puedas necesitar para jardinar, ambientar y decorar. Y buenas noticias, en Lumion 12 los objetos están mejor organizados y son más fáciles de explorar. Déjame que te lo enseñe. Los objetos de la biblioteca en Lumion 12 se organizan en colecciones, lo que hace que sea fácil de navegar y encontrar lo que buscas. Por ejemplo, entra en la categoría de objetos, personas y animales, y selecciona hombre 3D o mujeres 3D. Para cada personaje se agrupan todas las versiones en una sola colección. Haz clic en Cambiar el tamaño de las miniaturas para mostrarlas más grande. En la parte inferior verás una vista previa y una serie de etiquetas. Todos los objetos en Lumion tienen alguna de estas etiquetas. Al hacer clic en el nombre de una etiqueta, aparecen todos los objetos con esa misma. Utiliza la rueda de desplazamiento para navegar por las páginas de objetos. Haz clic en la estrella para añadir un objeto a tu colección de favoritos. Algunos objetos pueden ser coloreados y son los que tienen un anillo de color en la parte inferior izquierda de la imagen, como este coche. Los objetos de exterior e interior están todos disponibles en la categoría Objetos. Ah, y por supuesto, siempre puedes buscar un objeto específico. Para importar tus propios objetos, haz clic en Modelos importados y luego haz clic en Colocar. Cuando inicies Lumion por primera vez, esta zona estará vacía. Después de cargar una escena de ejemplo, algunos elementos aparecerán aquí. Haz clic en Importar nuevo modelo y selecciona el archivo hecho en tu software de CAD. Y clic en la escena para colocarlo. Es una buena idea colocar el objeto principal en el origen, indicado por las tres líneas de color. Veamos el modelo importado. Haz clic en Seleccionar y desplázate hacia afuera. Para rodear la casa, mantén pulsada la tecla O en el teclado y el botón derecho del ratón. A continuación, mueve el ratón hasta la órbita. La biblioteca está organizada en carpetas. Para ver cómo funciona, vamos a importar un objeto de decoración y colocarlo dentro de la casa. Navega y acércate a tu objetivo. Vuelve a hacer clic en Colocar y luego haz clic en el botón Importar nuevo modelo. Vamos a guardar este objeto en una nueva carpeta llamada Elementos de decoración. De este modo, puedes organizar tus propios objetos importados en carpetas. Y lo que es más importante, encontrarlos fácilmente igual que los otros objetos en Lumion. Los grupos en Lumion están siempre organizados de forma similar. Carga la escena de ejemplo Glass House. Muévete dentro de la casa. Vamos a hacer un grupo con la mesa, las sillas y la planta. Selecciona la categoría Objetos y haz clic en Seleccionar. Pulsa la tecla CTRL y arrastra un recuadro alrededor de la mesa y las sillas para seleccionarlas. Para añadir también la planta al grupo, haz clic en la categoría Naturaleza y haz clic con la tecla CTRL en la planta. En el cuadro de diálogo superior derecho, haz clic en el botón Añadir la selección actual al grupo y luego haz clic en Guardar grupo. Igual que con los objetos importados, podemos crear una carpeta para este grupo, por ejemplo, grupos de muebles. Si ahora queremos colocar este en otro proyecto, por ejemplo, en Villa Cabrera, estará disponible en Grupos y podemos colocarlo fácilmente en la escena. Los grupos creados en versiones anteriores de Lumion también pueden añadirse a la biblioteca Grupos utilizando el botón Importar nuevo grupo en la parte superior de la ventana de la biblioteca Grupo. Parece que todo el mundo tiene sus propias preferencias y opiniones cuando se trata de flujos de trabajos y organización. Lumion 12 es flexible y hace realmente fácil organizar tu biblioteca de la forma que más te convenga. Nos vemos en la próxima.